Vamos a presentar un plan de apoyo, ya les adelanto tres cosas, una mantener y reforzar los programas de bienestar, eso es uno, esto que estamos haciendo, ya más de la mitad de los adultos mayores ya tienen su apoyo de pensión adelantado. Nos está ahora llevando tiempo el que se está entregando a los adultos mayores que no tienen cuentas bancarias o que no hay infraestructura bancaria y se les tiene que pagar en efectivo, que estamos dando la instrucción que se procure en la medida de lo posible pagarles en casa para que no salgan, pero ya llevamos bastante avance, el plan es terminar a más tardar el 10 de abril, entregar todo, pero nos están ayudando algunos gobernadores, presidentes municipales y aprovecho para hacerles el llamado de que nos sigan apoyando con vehículos, con servidores públicos, con vigilancia, para que los que están entregando los recursos, los servidores de la nación puedan ir a las casas en vez de que se tengan que reunir, porque aunque se guarde la sana distancia, de todas maneras, además es gente mayor. Entonces, vamos a continuar con todos estos programas.